¡Ah, buenos días Nakamas! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah, buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy sí Nakamas, os lo vuelvo a traer hoy toque otra vez, que no punta el cánico, hoy os traigo un nuevo PIP! ¿Qué Nakamas? ¿Cómo va esa espera de capítulo? Ya va quedando poquito, ya estamos poco a poco adentrándonos en el medio de la semana en cero coma dentro de nada ya es viernes y volvemos a tener capítulo de One Piece, además con una situación muy buena y muy interesante porque no sabemos por dónde va a tirar Oda todo esto, acaba de terminar Wano, ahora mismo los Mugiwaras están en barquito, todavía no sabemos a qué isla se dirigen los Mugiwaras, no sabemos todavía noticias que tenemos pendientes de conocer de ciertos personajes, todavía Nakamas hay muchas cosas por delante y veremos si ahora sale alguna teoría o alguna pregunta a raíz de toda esta situación actual, ¿vale? Porque como bien sabéis Nakamas los PIR son básicamente una sección, preguntas y respuestas de toda la vida donde vosotros vais ahí debajo a los comentarios y ponéis la preguntita en cuestión, pero Nakamas si antes, si antes de poner la pregunta os suscribís, Youtube lo posiciona mejor, si estáis suscritos, Youtube te pone la pregunta más arriba y hay más probabilidades de que el Tito Quinto te ponga aquí en el PIR así que ya sabéis Nakamas, por un lado por vuestro beneficio y por otro lado para apoyar y ayudar al Tito Quinto a que siga creciendo os invito encarecidísimamente a que veáis ahí debajo y leéis al botón de suscripción para lo dicho, ¿vale? para seguir en esta aventura durante mucho tiempo. O te suscribes o Foxy aparece esta noche en tu casa. ¡No me enrollo más! ¡Empecemos con el PIR! Francisco tiene el placer de estrenar este videito con la siguiente pregunta PIR, hola Quinto, ¿tú crees que Sanks pueda tener una manera de ver el mundo tan buena que nos hará dudar si se merece más el One Piece que Luffy? Eh... no lo creo. Puede ser que Sanks tenga una manera de ver el mundo muy interesante y de hecho, bueno, Oda ya ha revelado que Sanks tiene sus propios planes para esta nueva era, es decir, Sanks es un personaje que realmente, aunque no nos lo haya presentado Oda tanto es un personaje que ya está muy escrito está clara sus ideologías y está clara todo por parte de Oda luego ya nos lo explicará, pero desde luego está muy escrito y sí que creo que va a ser un personaje con ideales muy interesantes y una manera de vivir pues bastante guay, ¿no? Sin embargo, no lo creo porque el One Piece es el tesoro de Joy Boy, el tesoro del Joy Boy de la antigua era que pasó por manos de Roger y que llegará a manos de Luffy y es que porque literalmente no hay persona más idónea posiblemente para el One Piece que el propio que el propio Luffy o el propio Roger porque es un tesoro de un Joy Boy hecho para el Joy Boy del futuro entonces, por muy guay muy chula que sea ahí la ideología la forma de ver el mundo y todo que tenga Sanks, el One Piece justo el One Piece, otro tesoro te lo paso justo el One Piece, vamos ya es que viene para Luffy como anillo al dedo y eso, que no tengo ni idea de lo que es el One Piece pero es que está así escrita la serie porque es el tesoro de Joy Boy Israel Maita hace la siguiente pregunta Pir, las Jolly Roger van sobre el mástil del barco con la Jolly Roger que Luffy le entrega a Momo y le dice que la ponga en lo más alto de Wano ¿no será la bandera que lleve el barco Plutón? toma ya, eh toma ya, o sea que en ese caso esto es un poco locura porque estaríamos diciendo que todo Wano es Plutón ojo a la fumada, eh es una puta fumada enorme un reno a porro más grande que todo Thriller Bark junto pero me parece un porrazo muy guapo Carlos More nos continúa con la siguiente pregunta Pir, quinto ¿qué crees que ocurra con el supuesto hijo de Shiro Hige? ¿tendrá tiempo de aparecer en la serie o se quedará sin tener ninguna importancia? lo digo porque al principio parecía que tendría una participación interesante pero ahora tal y como están las cosas no veo cómo pueda encajar yo, si os digo la verdad creo que desde el minuto uno en el que apareció mencioné que es típico personaje al que realmente no le veo un hueco en la serie y como tú bien mencionas según va avanzando la serie al final, claro todo se va haciendo un poco embudo todo se va cerrando y como todo unificándose a un mismo sitio ahora los Ichibukais ya están muy pasados de moda o se han reinventado como por ejemplo Crocodile, Imihawk y Baggy con Cross Guild bueno, Do Flamingo está en prisión tenemos pendientes a ver qué ha sido de Boa Hancock y de Gekko Moria presuntamente muerto en principio luego tenemos a Kuma que ha vuelto con los revolucionarios todos de una manera u otra se han reinventado y sin embargo Weevil sigue estando como muy a su bola entonces es un personaje al que nunca le he visto hueco y ahora le veo menos hueco aún pero bueno, estoy seguro de que en algún momento Oda podrá sacar un arco un momento de un arco una pequeña parte de algo una entresaga o lo que sea para justificar la aparición de Weevil el cual desde luego bueno hijo de Shirohige y su madre estuvo en Rocks es decir es un personaje que realmente es muy muy importante sin embargo ya te digo que yo creo que no va a ser un personaje pues como un antagonista de un arco y nada del estilo por ejemplo Luffy ahora mismo ya está muy por encima de Weevil o sea que Luffy ha conseguido derrotar a un Yonkou y a Arfai Hakis avanzados o sea ahora mismo Weevil por muy fuerte que sea no es rival contra Luffy entonces el papel de Weevil va a ser bastante peculiar y no va a ser un antagonista de un arco porque entonces Luffy lo folla por todos los lados entonces habrá que ver qué hacemos con Weevil yo creo que no va a ser especialmente relevante pero sí que algún papelito pequeño tendrá de hecho encajaría bastante bien que fuera en el arco de Hachinosu no sabemos o sea Hachinosu no perdón en el arco de la isla Sphinx la isla natal de Shirohige donde Marco pues está custodiando la isla precisamente por por respeto a Shirohige que aparezca ahí e intente causar algunos estragos estaría bastante bien y causaría un poco de drama a la situación ¿no? yo es el único lugar en el que le veo porque no me lo imagino en Elbaf no me lo imagino contra Kurohige en Hachinosu no me encaja Pir ¿cómo crees que se dará la guerra final? con mucha violencia amigo con mucha violencia Pir Quinto ¿crees que Yamato haga lo mismo que Oden y si una primera o una tripulación equivocada como la de Shirohige y luego para el final de One Piece se termine hundiendo a la tripulación de Luffy al igual que Oden hizo con Roger a ver pues de primeras mi respuesta predeterminada sería un no yo creo que directamente se va a unir a Luffy porque es un poco las intenciones que ha mostrado ¿no? y de hecho el propio Luffy también ha dicho que cuando vuelva a Wano quiere un momo fuerte quiere que Yamato se una o sea la declaración de intenciones está clara pero ¿por qué digo que en principio diría eso? bueno pues porque Yamato hasta un capítulo antes de decidir que no se iba a unir Yamato estaba súper mega convencida de que efectivamente se iba a unir a la tripulación hasta que Oda pues por su polla gorda y sus huevos morenos ha dicho ah pues no pues al final nada que de un capítulo a otro quiere ser la mugiwara número 1 a la mugiwara número 347 después de que hasta Caribú y Gánster Gastino se unan a la tripulación ahí cuando estén unidos en ese momento en ese mismo instante ahí se unirá entonces ya pues bueno es un poco relativo todo ¿no? aún así yo de manera predeterminada digo que no no veo a Yamato uniéndose a otra tripulación porque con quien realmente ha hecho migas es con Luffy y a diferencia de Oden Oden lo que quería era sí o sí salir al mar o sea da igual que el destino le pusiera a Shirohige a Shanks a Shebek o a quien fuera Oden quería irse de Wano y ya está sin embargo Yamato hemos visto que ha creado un vínculo especial con Luffy y quiere irse con Luffy repito esto puede cambiar en cualquier momento y Oden lo ha dejado claro sin embargo yo creo que salir saldrá con Luffy y Moll hace la siguiente pregunta Pir ¿crees que el hack de observación de Usopp es tan pero tan avanzado que es capaz de ver meses, años en el futuro a lo largo de la historia podemos ver como las mentiras de Usopp se cumplen y si esas mentiras fueron visiones que él tuvo y Usopp no es consciente de esto me extrañaría un poco sería un concepto de hack de observación un poco raro porque normalmente la gente es consciente de cuando utiliza el hack de observación bueno justo es Luffy contra mi Hulk en Marineford no cuando lo del tema de que le va a cortar las manos y él lo ve pero me parecería muy extraño que Usopp un tío tan poco entrenado sin hack prácticamente hasta tres rosa como tal que haya tenido eso no lo creo yo creo que esto es un poco más algo literario algo como como un mensaje bonito como algo filosófico digamos que Oda quiere mostrar y es que Oda va a convertir básicamente a Usopp de un mentiroso a un tío que ha dicho todo verdades básicamente un tío cobarde mentiroso a un tío valiente que todo lo que ha dicho son verdades y que absolutamente todas las mentiras que Usopp dice se vuelven verdad esto ya lo hemos visto que va siendo así o sea todas las mentiras que le contaba a Haya esos cuentos que se inventaba se han ido volviendo realidad y esto es básicamente porque Usopp hizo como un predict pero no por hacking de observación sino porque mentía y Oda está haciendo que todo eso vaya siendo real de tal manera que Usopp poco a poco va siendo menos mentiroso porque él mismo está haciendo que sus mentiras se vuelvan realidad entonces por eso lo considero algo así como algo literario algo un recurso algo bonito y filosófico que hace pues eso que el propio Usopp sea quien vaya quitándose él mismo esa fama de mentiroso a raíz de actos José Reyes hace la siguiente pregunta Pirr ¿Crees que la recompensa de Sabo pudo haber sobrepasado a la de Dragon? no lo creo para mí la recompensa de Sabo ahora mismo andará un poco arriba un poco abajo de la de Luffy de hecho diría que un poco abajo yo me atrevería a decir que serán dos mil y pico millones pero no muy lejos de la de Luffy y sin embargo no creo que haya sobrepasado la de Sabo porque por mucho que se comente que ahora mismo Sabo es más popular que Dragon eso no quiere decir que sea más buscado o que tenga más recompensa Dragon lleva mucho tiempo activo y Dragon es el líder de una de un ejecutivo digamos que va totalmente en contra es el mayor enemigo número uno del gobierno mundial entonces por el hecho de ser el líder de eso quien lo ha creado y quien ha dado la mayoría de problemas tendrá que tener la recompensa más alta y de hecho yo es que lo que creo es que Dragon realmente Oda quiere jugar con nosotros y va a querer sorprendernos cuando conozcamos la recompensa de Dragon de lo pedazo de alta que va a ser o sea de cuatro mil millones para arriba casi seguro entonces partiendo de esa base me extrañaría que Sabo la tengamos por encima la recompensa Bruno pregunta Pir Quinto tengo una pregunta muy muy importante ahora que termino Wano ¿Cómo harás para hacer un cosplay del próximo arco? Ya sea Elbas Sphinx o Asea que donde vayan para las reacciones en directo a los capítulos un saludo desde Uruguay un saludo a Nakama desde España bueno esto es pues para los que no soléis ver mis directos yo tengo una tradición que es que cada vez que leo un capítulo en directo con vosotros me pongo el cosplay del arco en cuestión ¿Qué pasa? Llevo con el cosplay de Wano pues claro pues todo el arco de Wano cuatro o cinco años prácticamente entonces pues todo el tiempo que hemos estado en Wano he estado leyendo con el cosplay ahora Wano ha acabado y hasta que no sepamos el nuevo arco pues yo voy a seguir con el cosplay de Wano y luego me lo tengo que comprar si llega Elbas pues iré de vikingo o iré de alguna fumada todo rara si tocas Sphinx ya me buscaré la vida y toque el arco que toque pues yo voy a ir del arco en cuestión cosplayado entonces os invito a que me sigáis en Twitch Nakamas para que vayáis viendo ese tipo de sorpresitas y por cierto durante un mes tuve los vídeos resubidos de Twitch en modo suscriptores porque me lo recomendaron bastantes amigos streamers y demás pero no me sentía del todo bien con eso y lo he decidido quitar ¿vale? entonces si por lo que sea antes veías mis streams y ahora por el modo subs no podías verlo que sepas que lo he quitado y que puedes volver a ver todos los streams tranquilamente y para cerrar este Pir David Coroner hace la siguiente y última pregunta Pir ¿cómo crees que Luffy dominará el Yard 5? ¿o deberá morir en cada pelea para despertarlo? a ver a mí me gustaría que el Yard 5 fuera un recurso muy limitado ¿vale? en el que no siempre quien quiera pueda usar ¿vale? sino que sí que tenga que estar muy al borde de la muerte y que su corazón de manera involuntaria se obligue a hacer esos latidos para despertar el Yard 5 me gustaría mucho eso porque es una manera de limitar mucho un power up tan guapo y tan chetado como es la Yard 5 entonces me gustaría eso ¿qué pasa? yo creo que eso no va a ser así yo creo que Luffy poco a poco al igual que con la Yard 4 va a ir dominándola más poco a poco ¿vale? será algo lento la siguiente vez también le costará manejarla y todo pero es que se vio en el propio combate contra Kaido como hubo un momento en el que se deshizo de la Yard 5 y él dijo venga los latidos los latidos tienen que latir de esta forma él mismo se centra y consigue reactivar la Yard 5 eso para mí es un indicio de que Luffy de una manera u otra va a acabar controlando sus latidos y va a saber manejar la Yard 5 ¿qué pasa? espero que no sea ya directamente para el siguiente capítulo o sea para el siguiente combate importante que todavía tengo que estar un poco al borde de la muerte tengo que pasarlo mal y reactivar ya de manera medio voluntaria esa Yard 5 y que bueno ya que para el final pueda activarla de una manera concreta y a su bola cuando él quiera pues vale pero que cueste un poco y nada más mis queridísimos Nakamasuelis hasta aquí llegaría este el cual espero que hayáis disfrutado que os hayáis reído que eso es lo más importante de todo que nos hayamos comido un poquito la cabeza y sobre todo que hayamos disfrutado hablando de One Piece porque es lo que nos une a todos aquí en este canal si os ha gustado Nakamas como siempre os pido me encantaría que veáis ahí debajo le deis al botoncito de suscripción y ya de paso pongáis vuestra preguntita porque repito si estáis suscritos el algoritmo de YouTube os va a posicionar las preguntas más arriba y tendréis más facilidad para aparecer en el siguiente un saludo Nakamas y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!